Vamos a hacer una misión bastante importante, supuestamente debería ser por ahí, sí, lo veo, punto rojo, afirmativo, wow No sé qué acaba de pasar, la verdad, pero yo lo que voy a hacer es dar vuelta por aquí Wow, un helicóptero, y aterrizar justamente en este lugar, pero antes, ay, 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 expulsión No sé qué acaba de suceder, vean esto, aquí hay un personaje, eh, bastante épico Me ha dado esto, que, a ver cómo se utiliza, vamos a probarlo con este personaje que está allá ¿Creen que le voy a dar? Bueno, vamos a intentarlo, en 3, 2, 1, pum Sí, eso fue una buena voltereta, ay, qué onda, ay, 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 pum, ahí está, no manchó No puedes hacerme de ella, me regreso un poco hacia atrás, vamos a lograrlo, tómala Oh, sí, lo he logrado, creo que la he logrado tirar desde la plataforma en la que estaba Tenemos un personaje aquí, voy a acabarlo ahora mismo, tómala Oh, volando alto, ¿no? Vibrando alto, ahí está, se fue, se marchó Yo me subo a mi primer vehículo y lo hemos conseguido, esperen un minuto ¿Ese es un perro salchicha? Creo que sí, nunca antes en la historia lo había visto Y ahora vamos a hacer el salto más épico de la historia, nos vamos hacia atrás Y ahora sí, saltamos, claro que sí Vean nada más el auto que hemos conseguido, vean esto Es un auto bastante épico, no me piste, señora Oh, wow, ven esto, sí terminamos con ella Así que ahora mismo vamos a llevarla a la casa, vamos a ir por más autos Bueno, la verdad es que no sé cómo me vaya a ir Pero vamos a intentarlo, vamos a intentar llegar bien Oh, no, es haciendo mi auto justamente por aquí Que la verdad es que está demasiado cool, ¿no creen ustedes? O sea, está increíble, está belleza, hermoso Perfecto, mira nada más a la bestia Aquí la tenemos, está increíble Y recordé que ese lugar no puedo llegar en auto Así que he venido a recolectar un helicóptero pues para poder irme en él Y justo está llegando Wow, qué suerte tengo de verdad Voy a estacionar mi super unidad por aquí Wow, está increíble Y ahora simplemente aterrizo a mi compadre Y pues nada, tenemos helicóptero a la orden Muchas gracias, Juanito Adiós La verdad es que no es mío Vámonos, Franklin Creo que el señor se enojó, ¿no? Creo que el señor se enojó Sobrevolamos la zona y supuestamente debería estar por aquí Sí, ahí es, es correcto Voy a intentar tirarlo con el helicóptero ¡No! Negativo, no se pudo completar esa misión Pero ¿alguien vio eso? Y es que hay helicópteros en los muros Ok, tengo miedo Tengo miedo Probablemente fueron ellos mismos Gente que intentó conseguir esos vehículos y no lo logró Vean eso, ahí hay un helicóptero, otro helicóptero ¡Oh, no manches! ¡Oh, Mayday! ¡Mayday, Mayday, Mayday! ¡No me esperaba eso! Voy a intentar aterrizar por aquí de emergencia Vamos a apresurarnos Y listo Creo que puedo aterrizar justamente aquí ¡Wow! Eso sí fue una buena maniobra Me bajo de este lugar Pero hay un problema Y es que solamente tengo esto ¡No! Tendré que lanzarme en paracaídas Agarrar altura Y lanzarme en paracaídas No sé si realmente vaya a lograr esta misión Pero desearme suerte Vamos a intentarlo en 3 2 1 ¡Bum! ¡Oh, macho! ¡Oh, macho! ¡Oh, macho! La verdad es que está demasiado épico Diría yo, ¿no? Vean nada más esto Es un buen auto Y un buen estilo ¿Saben quién era ese personaje? Coméntenlo Ahora mismo Simplemente estamos haciendo tiempo Para que no sepan a dónde vamos Lo guardamos en la casa Y vean nada más ¡Qué frescura! ¿No? ¡Qué frescura! Vean esto ¡Wow! ¡No manches! ¡Señora! ¿Qué le pasa? No manches Me están siguiendo camionetas moradas gigantes ¡No me saqué el dado, señor! Que no tiene camisa Ok He encontrado lugar Pero ahora no puedo llegar Me está siguiendo una camioneta gigante ¡Auxilio! ¡Ay, no manches! Son un montón Voy a saltar por aquí 3, 2, 1 ¡Pum! ¿Qué? ¿Me vieron cara de pelota? O algo así Vamos Estamos listos 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Tómala! Ok No me esperaba eso Pero ahora mismo Tenemos a los tipos justamente enfrente de nosotros Vamos a acabarlos En 3, 2, 1 Así se hace en las grandes ligas Ahí viene la policía Debo apresurarme Pero voy a hacer esto de una manera mucho más épica O sea, la policía quiere acabar conmigo Cuando me está siguiendo una raptor morada Para acabar conmigo En serio O sea, la policía se mete conmigo No lo puedo creer O sea, eso es lo más loco que he visto en la historia Estamos en la zona Entramos al lugar ¡Oh, vean esto! Ahí están los personajes Acabo de ver el primero ¿Qué le pasó a mi pobre auto? Pobrecito de mi auto Y ahora mismo vamos por aquí Vamos a buscar Y tenemos uno justamente arriba del techo No le puedo dar Es increíble esto Bueno, me preparo ahora mismo Y ahora sí ¡Wow! ¿Están listos? Se llamaba Juanito Fox, ¿no? ¡Pum! ¡Tómalo! Tenemos uno justamente detrás de nosotros Vamos a lanzarle esto Y no hace prácticamente nada ¡Qué extraño, ¿no? Está la pista, baby ¡Wow! Aquí está el auto ¡Vamos a tomarlo ahora mismo! Vamos a... A ver si funciona ¡Wow! ¡Vean esto! Bueno, no podían ver nada Pero sí Aquí está El auto ha funcionado Se ve un poco extraño Pero de verdad que es muy potente O sea, en lo que lo estoy probando Espero no voltearme en ningún momento ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Solo, solo! ¡Eh, eh, eh! ¡Perfecto! Dejamos esto justamente por aquí Que la verdad es que... ¡Qué auto, ¿no? Pero el personaje... Muy similar, muy similar Y bueno ¡Vamos por los demás! ¡Ey! No olvides comprar tu camisa El link en la descripción Ahora estamos buscando Donde hay un globo gigante Ya lo vi Ahí está ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué todos están como... ¡Eh! ¿Qué onda? Acaban de chocar enfrente de... ¡Oh! ¿Qué onda? Acaban de chocar otra vez ¿A dónde me he metido? ¡Oh! ¡Rayos! ¡Ah! Hay que salir de aquí ¡Oh, no! ¡Oh, no! Franklin, ¿estás bien? ¡Vean el auto de Franklin! Vamos a entrar ahora mismo Vamos a recuperar este auto Y vamos a hacer la misión más épica de la historia Vean esto Es un globo gigante Y ahora mismo me estoy dando cuenta Que ahí hay alguien ¡Perfecto! Vamos a acabar con todos los que se quieran meter contra nosotros Y ahí está el auto ¡No manches! ¡Me lo vuelo! Ahora mismo voy a cubrirme Tengo que encontrar algo para cubrirme Y no salir volando Creo que detrás de este lugar está perfecto ¡Listo! ¡Y tómala! Y ahí tenemos el auto Voy a hacer una maniobra bastante épica Que es voltear el auto Para poder dañarla ¿Saben? Vamos a ver si lo puedo lograr Ok Ok Recuerden Debemos de cuidar el auto Lo hemos logrado Podemos entrar al punto Y hay uno arriba del techo No lo había visto Me cubro ahora mismo Y estamos detrás Vamos a intentarlo 3, 2, 1 ¡Pum! Ok No sé qué acaba de suceder Pero Lo vamos a intentar otra vez Esa es una buena Voltereta ¿Saben? Es una buena Buena voltereta ¡Tómala! Y ahora mismo Salgo por el vehículo ¿Sigiré ahí? ¡Hola! Buenas tardes Oh Wow Vean esto Vean el auto Que hemos conseguido ¡Wow! Y hay una pregunta ¿Qué hace un globo gigante Detenido en esta parte? Eso es lo más épico de la historia Lo más extraño diría yo Ahora ¡Ay! Me tengo que apresurar Me tengo que salir de este lugar ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Me he logrado salir de ahí Aún quedaron algunos Pero bueno Ya no pude hacer nada más Porque Vean Cómo ha quedado mi auto Se llamaba Se llamaba Es lamentable Ese suceso Por favor Un segundo De silencio Para este auto Oh no Tendré que hablarle a mi primo Florencio Martínez Segundo de Joaquin Ignacio Para que Véngalo y repare ¿No? Porque es lamentable O sea Cómo ha quedado Creo que puedo pasar a repararlo yo Saben Ya que estoy aquí Voy a repararlo ahora mismo Porque Vaya O sea Esto es lamentable Salimos del lugar Y creo que el vehículo Está demasiado padre ¡Wow! ¡Uh! Vean Nada más Eso está Súper ultra De contra Mega épico Dejamos nuestros tres autos Por ahí Cierro la puerta Porque mira No me lo vayan a robar ¿Eh? Denle like a esto Si esto se ve demasiado épico Se merece un montón de likes Este video Y ahora sí Nos vamos de aquí Para conseguir el siguiente vehículo He conseguido un pequeñito avión Pequeño Para poder hacer esto Para poderlo cumplir A la perfección Y bueno Estamos llegando al lugar Estamos llegando a la zona Nos vamos a poner en posición Vamos a primero salvar El avión De no estrellarse Contra ese ¡Edificio! ¡Wow! ¡No! He fallado Torito Torito No me lo puedo creer Y voy a fallar otra vez ¡Oh! Buenas tardes ¡Oh! Y estamos llegando A una zona Completamente repleta De personajes Vean ese Ese va corriendo Una pregunta ¿Dónde conseguí este vehículo? Me lo prestó mi primo El buen Chuy ¡Ay! ¡Ay! ¡Tómala! Ok Ok De reverso De reverso Mami ¡Viene! 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 ¡Wow! Y ahora sí ¡Tómala! ¡No me lo puedo creer! Por acá se meten Con el titísimo Franklin Ahora Creo que hay varios tipos Por aquí Así que debemos De tener cuidado Miren como 3 metros ¡Pum! ¡Tómala! ¡Claro que sí! Y hay más por allá Se los dije Están ocultos En todo ese edificio Y bueno Creo que en ese momento Solamente queda Uno ¡Ay no! Quedan dos Me vengo por aquí ¡Tómala! Me bajo de mi vehículo Y vamos a ver ¿Qué pasa? 3, 2, 1 ¡Tómala! ¡Que vuelas lejos, carnal! ¡Vuela lejos, hermano! ¡Oh, wow! ¡Vean esto! ¡Increíble! ¡Me subo por aquí! Y vamos a agarrar Esta camioneta Esta troca Que está bien épica ¡Vean esto! Vamos sumamente rápido Con nuestra nueva camioneta ¡Oh, shit! Y huimos a lo más rápido De esa zona Con nuestra super camioneta Que vean esto O sea Está demasiado épica ¿No creen? ¿Les gusta? Pero bueno Ahora ha llegado Un momento sumamente importante Acompáñenme A presenciar Ese momento Y antes de mostrar esto Tienes que suscribirte Darle like Ya lo hicieron ¡Perfecto! Ahora ¡Mismo! ¡Wow! Vean nada más esto Comenten su favorito El mío es el número 1 El número 2 El número 3 Y el número 4 Son autos Sumamente épicos Si quieres más autos de personajes Simplemente le tienes que dar like al video Suscribirte al canal Ahora mismo Y recordar Ver este video O este video de acá Suscribirte al canal Justamente por aquí Mi nombre es Edgar Y recuerda Comprar tus camisas El link en la descripción